Gracias, presidente. Señorías, como se ha explicado en la exposición, la Ley 15-2014 implantó una licencia deportiva única que lo que permite es al titular participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea el ámbito territorial. Y déjenme decirle cuatro cosas que apunta esta ley. Primero, dice que permitirá eliminar duplicidades y reducir trámites administrativos. Permitirá simplificar la tramitación de licencias de los deportistas, jueces, árbitros y clubes. Se mejora la movilidad geográfica de los deportistas para poder participar en competiciones de comunidades autónomas diferentes a las de la residencia. Y se abaratan costes asociados a la obtención de las licencias. Bueno, no suena mal, ¿verdad? Pues no debe ser así porque está todo el mundo en contra. Creo que es una de las medidas más impopulares y está haciendo que casi nadie la tenga en cuenta ni que casi nadie la esté aplicando. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Ha sufrido rechazo de la mayoría de comunidades autónomas y, en particular, Andalucía tomó la delantera con su impundación ante el Tribunal Constitucional. Además, dentro de las organizaciones y de los colectivos ha sufrido también un profundo rechazo. Y es la COFEDEA, que expresó su total desacuerdo. La COFEDEA solicitó la retirada y esta es la comisión que representa a las federaciones deportivas autonómicas. Entonces, esto es un desacuerdo que está avalado por 434 federaciones autonómicas que, además, reúnen a la cantidad nada despreciable de un millón y medio de deportistas. Por lo tanto, creo que es un ejemplo más de que se estaba gobernando sin escuchar. Y cuando esto sucede, pues llega la movilización. Y un año y medio año más tarde, gracias a esto, se tiene que suavizar la reforma para no encontrarse con la oposición de prácticamente todas las direcciones generales, incluso las del propio partido que gobernaba. Esta es una ley que afecta sobre todo a las federaciones territoriales por dos cosas. Primero, porque se pretende que deportistas sin ningún interés en las competiciones estatales sufraguen los gastos de estas mismas federaciones. Y luego, son las federaciones autonómicas, como todo el mundo sabe, las que sustentan el deporte base. Por lo que esta medida está afectando no solamente a las federaciones, sino al deporte español en su conjunto. Entonces, hay que poner unos agraviados por esta ley sobre las federaciones territoriales. Esta ley lo que pretende es que un tema que afecta a las federaciones autonómicas, se pague un canon a las federaciones estatales. Un canon que, aunque sea un canon de un 1%, es un 1%, permítame decirles, indecente. ¿Por qué se puso? Creo que es necesario entender por qué se impuso esta medida. Desde el 2013 se vienen recortando las subvenciones que las federaciones deportivas recibían del Consejo Superior de Deportes. Recortes que en muchos casos han llegado al 50% del total de las subvenciones. Así que desde el Consejo Superior de Deportes yo creo que hicieron una, de forma coloquial, por decirlo de forma coloquial, creo que hicieron algo parecido a, como no te puedo dar más dinero, elegirlo para que puedas saquear a las federaciones autonómicas. Es un poco el resumen o la conclusión. Y ya por terminar, creo que esta es una de esas cosas que va haciendo el Partido Popular poco a poco y que cuando llevan cuatro años gobernando, te das cuenta que tiene el país patas arriba. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta.